Santa Isabel de las Lagas Lagas mi rincón querido Pueblo donde yo nací Lagas mi rincón querido Pueblo donde yo nací Lagas tengo para ti Este mi cantar sentido Siempre fuiste distinguido Por tus actos tan sinceros Tus hijos son caballeros Y tus mujeres altivas Por eso grito que viva mi laga Con sus lajeros Santa Isabel de las Lagas querida Santa Isabel Santa Isabel de las Lagas querida Santa Isabel Mi cantar quiero que sea Perfumado porque lleva Mi cantar quiero que sea Perfumado porque lleva Saludo para la cueva Guayabal y la Guinea Pueblo nuevo se recrea Viendo que yo soy sincero Que abro mi pecho entero Igual que mi corazón Al gritar con emoción Orgulloso soy lajero Tuve el Santa Isabel de las Lagas querida Ay mira nena pero yo te llevo en mi vida Santa Isabel de las Lagas querida Que yo te olvido mi pueblo Porque tu eres mi vida Santa Isabel de las Lagas querida Mira no me diga que yo no te llevo porque tu eres mi querida Santa Isabel de las Lagas querida Vaya la perra del Sur Vaya la perra del Sur Si hay fuego en la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Si hay fuego en la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Me gustó ver cómo baja del monte a la vanilla Y cómo choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca Me gustó ver cómo encaja el escambray en el llano Me gusta el rancho de Guano, donde en Guajir nací Pero más me gusta a mí, si hay fuego por ser cubano, tú lo ves Si hay fuego en la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Si hay fuego en la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Bueno, ahora vamos para Manzanillo, donde se baila el son ¡Yeah! ¡Eh! A la bahía de Manzanillo, voy a pescar la luna en el mar A la bahía de Manzanillo, voy a pescar la luna en el mar Noches de luna en Manzanillo, brillo de plata sobre la mar Del blanco lea que se oye chasquido, la fuerte brisa sirva al pasar Para las novias de los marinos, en Manzanillo quiero cantar Porque en silencio siempre se mueren, si ven un barco lejos arpar A la bahía de Manzanillo, de Manzanillo, como yo bailo piso A la bahía de Manzanillo, a la bahía, a la bahía, como yo bailo piso A la bahía de Manzanillo Santiago de Cuba Santiago de Cuba Ay, mira Santiagoera, ¿cómo te llevo? Santiago de Cuba El día que yo vine del Caneí Santiago de Cuba En Santiago me quedé, te voy a llevar Santiago de Cuba En Santiago de Cuba, Santiagoera, yo me conté ¡Ah! ¡Hey! Francisco Bayabal ¡Ay, mira, nena de mi vida! Francisco Bayabal ¡Cosita buena, qué rico está! Francisco Bayabal El día que llegué a Francisco Francisco Bayabal Me quedó en prenda, jeba, para gozar Francisco Bayabal Y una beba me quiso mangar Francisco Bayabal Me quedé alegro, qué bueno tú estás Francisco Bayabal Francisco Bayabal Francisco, Francisco Bayabal Francisco Bayabal ¡Cosita buena, qué rico está! Francisco, voy a volver Vámonos, Mariana Allá en Mariana tengo mi querer Y lo voy a ver, al anochecer Palma, Soriano, me voy y te dejo Mañana, para la tierra del Guaso Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo A ti va mi son Castellano, qué bueno baila usted Guantánamo, qué bueno y qué rico baila usted Ven y morel, qué banda tiene usted Qué bandona más grande que usted no la ve Qué generoso, qué bueno toca usted 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 Toca usted